No, no, golpe no, quien no teve voto tiene que respetar, no, no, golpe no. Una selección de los 12 afiches, póster, cartel político, como le quieren llamar, de cada uno de los meses, un grupo de fechas, con fechas muy significativas vinculadas con el hospital y con las luchas del tercer mundo. Estamos destacando las causas de América Latina y ahora van a ir viendo 50 revistas tricontinentales con portadas dedicadas a América Latina, pero las causas nuestras realmente abarcan el tercer mundo. Incluso el comienzo de la tricontinental estuvo muy vinculado con todo el proceso de descolonización del África. Toda esa década del 60, en el 60 solamente había cuatro países independientes en África, hoy hay 57, porque todos los demás eran colonias de Francia, de Inglaterra, de todo el mundo, y ahí hubo una gran lucha 60 y los 70 por eso. Por tanto, la OSPAL comenzó con esa lucha en favor de la solidaridad de África, y por ahí deben aparecer, ya, empezaron a aparecer las revistas dedicadas a América Latina. Y el 70 fue, la gran causa sin lugar a dudas fue Vietnam, la lucha por o contra la invasión vietnamita que felizmente en el 75 logra su triunfo. Nosotros además desarrollamos una campaña enorme de solidaridad, en el caso ya de América Latina, primero contra las dictaduras, ahí van a haber varias portadas de revistas donde se condena la lucha, o sea, las dictaduras en Paraguay, en Chile, la primera en el 73 con el golpe de Estado, en todos los países de América Latina, y ahí siempre estuvo la OSPAL, en favor de esa solidaridad con esas causas. Ahí tiene, por ejemplo, es una revista del año 74, miren la portada de la Tricontinental, donde está todo graficado el tema de lo que fue el golpe de Estado. Yo les voy a decirles, compañeros, que la riqueza que hay en las páginas de la revista Tricontinental, nos han llevado hoy, a 50 años, a una etapa en que estamos haciendo ahora libros especiales. Empezamos con un libro que se llama Sudáfrica en las páginas de la revista Tricontinental, porque los compañeros de la ANC de Sudáfrica estaban interesados. Y como se interesaron y sacamos un libro de casi 200 páginas, porque Sudáfrica es un tema permanente en todos estos años, ahí Vietnam, dijo, y yo, y estamos trabajando en el libro de Vietnam en las páginas de la revista Tricontinental, acabamos de terminar uno sobre Corea en las páginas de la revista Tricontinental, y estamos trabajando en el del FMLN en las páginas de la revista Tricontinental, porque en estos 50 años, y ahí después viene Blanquita Flor, nosotros hemos dedicado 5 revistas a la lucha del Salvador, una de ellas en plena década del 60, otra en los 70, uno en los 80, y la penúltima que se hizo acá, se lanzó aquí, por gentileza del FMLN, como esta que están haciendo, está hecha por el FMLN, estamos haciendo una revista que pensamos lanzarla para finales de este año, para el 11 de noviembre histórico en este país, pensamos lanzar ese libro que se llama el FMLN en las páginas de la revista Tricontinental, que además lleva los afiches que se han hecho a cada uno de estos países, y además lleva los materiales gráficos que hemos hecho de diferente tipo. En la revista Tricontinental, en estas 182 revistas, debo decirle compañero que ha escrito prácticamente todo lo bueno y válido del movimiento revolucionario internacional. En la revista Tricontinental escribió el compañero Jochimín, escribió Agustín Honesto, Chafí Jandar, ¿para qué decirlo? Tiene como 7 artículos. En la revista Tricontinental escribió Es decir, Allende, porque Allende fue participante en aquella primera conferencia Tricontinental. Desde el 66 Allende está vinculado con nosotros, y Allende jugó un rol protagónico en el rescate de los 5 sobrevivientes de la guerrilla de Che, que los fue a buscar a la frontera y los llevó a Chile para que pudieran regresar a Cuba, y todo eso está en la revista Tricontinental en todos estos años. La operación Carlota, que es la operación con la cual Cuba ayuda solidariamente a la independencia de Angola, la primicia a nivel mundial lo tuvo la revista Tricontinental. No fue el New York Times, ni el Washington Post, ni la revista Live, fue la revista Tricontinental con un artículo escrito nada más y nada menos que por nuestro Gabriel García Márquez. Es decir, en la página de la revista, compañeros, se encuentra todo un aval de materiales políticos que son válidos, no sólo para mi generación, que ya peina cana y ni gana por peinar, sino para las nuevas generaciones, para que sepan lo que Obama está diciendo, que no sepamos, que no nos acordemos de la historia, para que recuerden la historia, la historia de nuestros países personales, regionales, continentales, tercermundistas y mundiales, porque eso es lo que nos hace realmente sólidos. En la revista Tricontinental se han escrito artículos de 87 países, o sea, 87 causas mundiales han tenido reflejo en nuestra revista. Y hemos hecho afiches, pósteres, que es lo que llamamos, ahí están viendo carátulas, pero después van a haber afiches. Nosotros tenemos en este momento 492 afiches, 50 de ellos los tienen ustedes en el comedor, solamente dedicados a América Latina. Pero hay 492 afiches de todas las causas, con una gráfica revolucionaria, una gráfica que todo, que se vea, que no hay que leer, porque además estamos hablando de una revista para pueblos de África, Asia y América Latina. O sea, ahí se habla francés, inglés, árabe, español, y en términos de gráfica, usted tiene que dar una imagen que rápidamente, miren ahí, usted puede leer o no, pero está claro que esos tipos están luchando contra alguien. Y abajo dice El Salvador, esa fue la primera revista que le dedicamos a El Salvador en el año 73. Ustedes en plena lucha contra la dictadura. Es decir, ese es el valor que tiene la revista Tricontinental para nosotros, y con la cual estamos muy agradecidos a los compañeros del FMLN por esta posibilidad que nos han dado de sacar esta revista y volverla a ser realmente pública. Esta revista fue prohibida, compañeros, por el imperialismo francés. Aquí hay un viviente de una represión, como es el compañero Muriente. Ahí está, Muriente, ponte de pie. Muriente en esa época le tenía esa bárbaro, un muchacho joven de Puerto Rico. Salió de Cuba en el 69 y cuando llevó a Guadalupe, colonia francesa, la revista Tricontinental estaba prohibida en Francia y en su colonia y metieron presos a Muriente con 29 puertorriqueños más durante 15 horas en el aeropuerto. Y por supuesto que le decomisaron toda la revista Tricontinental. Ese es el valor, que es bueno que los enemigos se sientan acobardados ante esta batalla y idea. Le agradecemos mucho al FMLN por este apoyo, por esta revista, que es distinta porque esta es una revista de memoria histórica. No es la revista clásica, es una revista de memoria histórica. Muchas gracias. Ahora ponemos al FMLN y su relación con la OSPAN. Blanquita. Saludo a cada una de ustedes, compañeras y compañeros, con mucho cariño. Quiero hablar de la revista Tricontinental y de lo que es la comunicación. Sabemos que en estos tiempos la comunicación se ha diversificado y es uno de los elementos que se globalizaron con todo ese enfoque que hemos tenido desde hace ya unos 30, 40 años. Pero hay aspectos que en la comunicación actual son fugaces. La comunicación escrita, sabemos que es la que queda allí plasmada. Y la Tricontinental tiene, como ya lo dijo el compañero Feliu, esa función que registra la memoria histórica a través de símbolos, a través de los artículos, a través de los pósteres que saca, de los calendarios, a través de imágenes, de fotografías. Va escribiendo las luchas de nuestros pueblos. Esa es otra función que tiene la Tricontinental. Además nos une a tres continentes, Asia, África y América Latina. Y él ya ha hecho un resumen de todo lo que se ha avanzado en la liberación de nuestros pueblos allá en África, que eran colonias ahora, ya son países soberanos e independientes que tienen otra realidad y que están luchando siempre para transformar su realidad. Para el caso de América Latina y el Caribe, vamos a encontrar en la Tricontinental las imágenes de nuestros luchadores y luchadoras más emblemáticas de nuestro continente. Partiendo desde, bueno, nuestro querido Fidel Castro, que fue quien la instauró hace 50 años. Y la última que la firma el presidente Raúl Castro. O sea, la Tricontinental ha estado vinculada a América Latina y el Caribe. Tiene dos secretarías en América Latina. Bueno, antes estaba en Guatemala, hoy está en El Salvador por Centroamérica. Y en Chile por Sudamérica. Entonces, a través de estas revistas, que nos refleja muchos símbolos, nos sensibiliza, nos informa, nos ubica en el marco histórico, nos ubica en qué momento estamos de esta lucha. Y nos invita a que continuemos a través de la comunicación escrita, a través de la Tricontinental, dejando esos pasos, esas huellas de las luchas de nuestros pueblos y de las conquistas que vamos obteniendo. Pero también de los reveses, de las adversidades que hemos tenido que enfrentar y que enfrentamos todavía como pueblos latinoamericanos y caribeños. Para el caso, pues, el FMLN y el pueblo salvadoreño, somos privilegiados de estar en diversas revistas y de estar en diversos calendarios. Entonces, quiero agradecer a los compañeros de la OSPAL, a los compañeros y compañeras del Secretariado de la OSPAL, y a nombre de nuestro Secretario General, el compañero Milton Méndez. Me gusta más decirle Milton Méndez a mí, ¿verdad? Aunque sabemos que él es nuestro compañero Medardo González. Bueno, nos hemos comprometido como parte del Secretariado a reproducir cuatro revistas cada año para tener más cobertura de las revistas hacia esta zona de América Latina y el Caribe, porque ahora, aunque ya no tenemos barreras diplomáticas, siempre hay dificultades en los traslados de las revistas. Entonces, quiero que le demos un fuerte aplauso a la OSPAL, a los compañeros de Cuba, a los compañeros y compañeras del Secretariado por esta obra maestra que desarrollan como impulsores y conductores de la revista Tricontinental. Muchas gracias. Lo que pasaba con los pueblos en lucha no nos llegaba con la misma facilidad y nos llegaba muy distorsionado. Los malos eran los buenos y los buenos eran los malos. Así es como nos transmitían. Y esta revista nos enseñó que en Vietnam había una lucha, qué es lo que estaba pasando en África, que en Sudáfrica había una cosa que se llamaba apartheid. Muchas y muchos empezamos a escuchar eso o a leer eso, a conocer eso a través de esta revista. Si vemos la edición del 50 aniversario, representa de alguna manera una revisión de toda esa historia tan rica y tan imprescindible para nuestros pueblos. Si patria es humanidad, posiblemente la característica más noble del ser humano es la solidaridad. Y difícilmente encontraremos una publicación que refleje también ese elemento tan humano que es la solidaridad entre los pueblos. Ese es el espíritu de la OSPAL cuando nació. Es de alguna manera como tantas cosas que nos han legado los compañeros y compañeras de Cuba y que jamás será suficiente agradecerlo, es precisamente ese tipo de cosas. ponernos en contacto, reconocer al pobre con el pobre, al pueblo con el pueblo, unirnos y buscar los elementos más nobles en esa unidad. Eso es la OSPAL y la revista es un reflejo de eso característica, de esa solidaridad. Está en el nombre de la OSPAL, Organización de Solidaridad, pero al mismo tiempo nos refleja lo mejor de las luchas de todos los continentes. En este número, inmediatamente, en el interior de portada, el presidente Raúl Castro hace un saludo breve, pero contundente, a los 50 años de la OSPAL. Está diciendo simplemente esto es también lo que Cuba dona al mundo, ofrece al mundo. Los felicita por el esfuerzo, pero el esfuerzo es de muchos más. Si vamos a lo largo de la revista, encontraremos cantidad de fotos que nos van recorriendo precisamente toda esa historia y en esas fotos encontraremos a Ho Chi Minh, encontraremos a Ben Barca, encontraremos nombre, bueno, Mandela y tantos otros nombres de líderes históricos, lo mejor que ha dado la raza humana. Eso está reflejado ahí. Y quiero recordar, ustedes cuando tengan la revista lo van a poder ver, el titular con que se presenta un artículo del querido y muy respetado camarada compañero Ramón Balaguer que está con nosotros en este momento. Dice de la OSPAL, no ha existido causa justa que no haya recibido el respaldo de la OSPAL. Y en eso se sintetiza toda la historia de esta revista y es lo que sintetiza esta revista. Vemos a Salvador Allende, vemos lo que nos estaba contando recién Feliu, todos los diferentes referentes. Hay una página que se llama Cinco décadas de solidaridad, donde si empezamos a mirar la cantidad de fotos, los líderes que están y que no están, pero que siguen estando, y vemos ahí el recorrido por el planeta entero. Eso es y eso es historia, pero al mismo tiempo la historia contemporánea y el hilo conductor de la memoria histórica a nuestros días y hacia el futuro. Aquí aparece Chávez, pero también aparece Maduro, aparece el Che, pero aparece Correa, es decir, los que nos precedieron, nuestros antecedentes, nuestros antecesores y los que hoy también están y estamos juntos todos tratando de sembrar esta semilla de futuro. Esta revista ha sido la pionera de todo eso. El otro día en el taller de comunicaciones que teníamos la posibilidad y el honor y merecido igual que esto como de presentar esta revista, decíamos y hacíamos un homenaje al recuerdo de prensa latina. Hoy hablamos de la cantidad de medios y la lucha por los medios y realmente ellos fueron con muchísimos menos recursos los pioneros en enseñarnos una comunicación leal, real, auténtica y revolucionaria. En ese momento ¿quiénes nos enseñaron? Rodolfo Walsh, Massetti y tantos otros nombres, maestros de periodismo en toda América Latina. Y en esta revista, bueno, ya lo dijo Gabo, García Márquez y tantos otros. Rodolfo Walsh, que lo estaba mencionando al principio, por eso dijo, esa gente es lo que nos antecede, lo que nos enseñaron otra forma de ver periodismo, de hacer periodismo. Me decían hoy, no busquen aquí una sala de redacción porque no la van a encontrar. No hay una sala de redacción con un montón de redactores escribiendo. No, se piden los artículos a los que están haciendo la historia y con eso se publica esto. Empezábamos con Raúl y terminamos con Fidel, el hermano Obama. Este es otro salto a la realidad actual que nos trae esta revista, que nos da el sentido de la permanencia y pone, nos pone a todos los pies sobre la tierra sobre cómo tenemos y debemos obligatoriamente que mirar al imperialismo. Muchas gracias, felicitaciones, es un honor estar en esta revista. Gracias a ti, Raúl, gracias al FMLN que posibilitó esto. Yo le pido a la Secretaría General de la OSPAN, Lourdes, por favor, ven para acá para regalarle a la primera fila a la presidencia esta revista. Todos los demás cuando vayan saliendo lo tienen ahí tranquilos que hay para todos. Muchas gracias, compañeros, por su presencia. Lleven la revista, leanla, socialicen. La persona que presentaron la revista Tricontinental usted puede pasar también por la suya. Al salir de este salón estarán entregando a la presidencia. Gracias a ti, Raúl. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video